y qué onda cómo están pues estamos en la víspera podríamos decir de el record store day este primer record store day de este año que sucede en abril y bueno pues justo hemos tenido varias conversaciones con clientes con otras tiendas digamos con proveedores y bueno pues se ha acordado no estamos estamos todos de acuerdo en que pues la celebración del así llamado record store day pues ha venido un poquito a menos no sobre todo en gran medida me parece también porque a veces pareciera que los títulos que antes lucían como muy atractivos no algunas reediciones materiales inéditos pues han dejado de suceder me parece que durante los últimos años pues digamos que la oferta ha bajado un poquito de calidad es mi es mi percepción también bueno hay cosas del record store day que no necesariamente caen en la cancha de revancha no pero justo precisamente este record store day que se avecina pues me parece que tiene muy buenos títulos justo pues traeremos varios cosas que no sucede siempre no a veces en los últimos años hemos buscado como títulos que caigan en la canaza de revancha y no necesariamente están disponibles y bueno pues ahora se juntaron varios me parece que va a ser un buen record store day habiendo habiendo hecho ese anuncio justo uno de los discos de un record store day pasado que me parece que pues voló fuera de los radares de muchas tiendas este disco de polo ortiz y la orquesta son los que son se llama el disco es un disco que fue lanzado a principios de los 70 por el legendario sello ghetto records y que bueno pues es un disco me parece como clásico sonido clásico latino de principios de los 70 en nueva york es uno de esos discos que combina pues temas de salsa y temas de duvalu latin soul justo fue producido por yo batán que pues es uno de los amos de ese de esa combinación si recordamos muchos de los discos de joe batán de esa era pues tienen rolas de salsa bogaluz y justo este disco tiene ese sonido es un sonido insisto como muy caras característico de nueva york de principios de los 70 y bueno pues salió es una edición de record store day trae aquí pues como pueden ver la etiqueta en esa etiqueta se menciona que la reedición estaba basada fue grabada con las cintas masters originales y bueno pues sí la verdad es que se ve muy bien me parece que es uno de los mejores discos que fueron relanzados en record store days recientes este de polo ortiz si es que bueno tenemos algunas copias a ustedes les gusta yo batán estoy seguro que esto les puede gustar si es que aún no lo conocen en la reedición conmemorativa de un record store day anterior y bueno insisto como uno de esos discos que sorprende que lo hayan reeditado para record store day al menos a mí tenemos copias y tenemos más cosas en nuestro en nuestra sección de ritmos latinos así es que bueno suele ser gustado este este vídeo y nos vemos la próxima semana